y qué onda banda bienvenidos a este canal de videojuegos y ahora sí vamos con la tercera parte de telenoff celda link between world y el templo del este un templo bastante sencillito vamos a ver qué que tenemos que hacer bueno lo primero es darle con el arco el interruptor y así muchos recordarán de a link to the past está esta pequeña trampa que caracteriza mucho este templo bueno caracteriza bastante al castillo de link to the past y bueno ahora lo vemos implementado aquí en el invitado perfecto y ahora sí un cofre que no nos va a servir de mucho porque solo es la brújula pero igual manera vamos a tomarla no nos afecte nada y nos va a decir la ubicación de algunos cofres aunque les repito este castillo es bastante sencillo y no lo vamos a necesitar para mucho vamos con el interruptor sigamos derecho 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 bueno aquí hay unas rupes pero no las tomaremos porque es una trampa y ahora sí podemos continuar a la derecha para ir por la llave que necesitamos para el cuarto principal aquí que necesitamos ser necesitamos con el arco activar estos dos y de manera rápida tomar la llave pequeña que nos abrirán la puerta principal esperemos y ahora sí podemos continuar a la puerta principal aquí perfecto y ahora sí continuamos bueno aquí vamos a pelear contra las cuatro estatuas así que vayan preparando ok nada muy complicado hasta el momento bueno se nos abrirán dos puertas en la puerta de la derecha bueno de igual manera nos van a llevar a donde queremos pero aquí en la puerta de la izquierda nos van a llevar a ah verga nos llevarán a bueno si nos llevarán a donde queremos pero aquí vamos a obtener un un este como se llama un como corazoncito esas cositas que salen a veces apretando este interruptor es de mucha ayuda pero igual si les sirve a ustedes y ahora sí ya podemos continuar a la habitación principal a la que nos importa perdónen déjenme un poco mejor la cámara ahora sí ya hemos llegado a la habitación que nos interesa muy bien nos vamos a tener que ir a la derecha de igual manera si entraron por la puerta de acá pues está llegamos al mismo lugar y ahora sí vamos a ir por la llave que la verga ahora sí vamos a ir por la llave que necesitamos para entrar a la puerta del oeste suena muy pro pero es así y ahora sí vamos a por la puerta del oeste tenemos que subirnos a una de estas plataformas y esta es una parte que me caga bastante los huevos porque por esto pero bueno sigamos sigamos aquí la iluminación a ver vamos a pausar tantito déjenme le bajo un poco la iluminación a tres ahí está perfecto a que la chingada no 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 me jodas no me jodas no vamos perfecto como para aquí perfecto ya ahora sí ya nos saldrán las estas madrecitas y podremos continuar ahora sí ahora sí tenemos la llave pequeña y volvemos a enfocar la cámara y ahora sí ya podemos continuar la puerta del oeste que es la que contiene lo que estamos buscando la llave maestra ahora para llegar a la puerta del oeste que necesitamos necesitamos ir aquí en medio y con el arco dispararle a ese interruptor que a la vez hará que la plataforma se levante y podremos ir para acá y aquí que tenemos que hacer pelear rápidamente contra estas calacas con orillarlas basta y ahora sí vamos sobre esta ¿dónde vas perra? a ver perfecto y ahora sí ya por fin tenemos el cofre con la llave maestra vamos primero a ver si no hay nada y ahora sí tenemos la llave maestra la gran llave como quieran llamarle podremos continuar ahí está perfecto y ahora sí vamos por acá y listo ahora vamos a dar la vuelta y llegar con el jefe final ja tanto hablar y ahora mírate pero ha llegado tu turno ahora te convertiré en mi nueva obra de arte te reservaré un lugar privilegiado en mi colección de sabios que extraordinario cuadro que extraordinario cuadro ha creado contigo mi talento rosa lo sobrenatural y ahora sí vamos a pelear contra yuga eh pero quien eres ese insecto impertinente del santuario pretendes volver a interponerte perdona pero no tengo tiempo para niños que quieren ser héroes aunque si insistes acabaré contigo muy bien esto es como un rival de ocarina en donde se va metiendo por los muros y tenemos que darle y acabar con los soldados que nos voy dejando de igual manera no está tan difícil este igual perro de mierda a ver continuamos continuamos no pasa nada nos queda bastante difícil jugar así con ahora sí ya voy a estar cambiando cada tres pinturas si pueden ir a darle después de que le den con el con el arco será bastante acabarían más rápido con él y ahora sí podemos continuar en caso de que no le den soltar a estos soldaditos que tienen que acabar con ellos y ahora sí tenemos que continuar corren, corren, corren y ahora sí perfecto ya es suficiente vas a estropearlo todo me has obligado a hacerlo te quitaré de en medio oh no y aquí es cuando Link queda como una pintura más de Yuga hay justo lo que me temía esta obra no tiene luz ni vida por mí te puedes quedar ahí para el resto de la eternidad ahora debo seguir en busca de más pinturas perfectas como anhelo añadir a la colección princesa Zelda a la preciosa princesa Zelda mi colección perdón pero lo que Yuga no sabe es que Link cuenta con el brazalete que le dio el conejito que se queda en nuestra casa y el brazalete nos va a hacer poder de alguna manera nos da la habilidad para salir de la pintura y volver a entrar la habilidad que tanto se mencionaba en este The Legend of Zelda y creo que es una habilidad bastante buena que nos va a ayudar mucho muchísimo en estos castillos y ahora sí Link vamos en busca de Yuga y a proteger a la princesa Zelda ahora sí el brazalete de Robb te ha salvado con este objeto has adquirido la insomitabilidad de introducirte en las paredes pero ¿cómo? vamos por el contenedor muy bien ya tenemos el contenedor ahora vamos a la ranura de acá perfecto has obtenido un frasco de vigor restaura tu indicador de vigor para devolverte todas tus fuerzas perfecto ahora continuamos vamos a meternos ahora a este lado y ahora sí podemos continuar con lo que sigue que tenemos que ir a proteger a la princesa Zelda pero primero tenemos que salir del castillo para ir a avisarles a todos que pasó con este con el valedor aquí nos tenemos que pegar a la pared y continuar esperemos que el indicador alcance perfecto y ahora sí continuamos continuamos tíos nos pegaremos aquí continuaremos esperamos a que vuelva a regresar y saldremos rápidamente aquí nos tenemos por aquí y es hora de salir ya del castillo el templo del este hola abuelito vaya link cuánto has tardado me te has preocupado has podido hablar con Osfala si valedor no yuga también ha transformado en pintura a Osfala rayos con él ya tiene dos de nuestros sabios y va por Zelda papi como ha dicho que su próximo objetivo es la princesa Zelda no debemos permitirlo hemos de protegerla a toda costa oh por mis barbas que ha sido eso será ya demasiado tarde rápido volvamos al castillo de Jairo muy bien ahora sí vamos al castillo de Jairo a ver que tranza con la princesa Zelda ¿qué ha pasado? es una barrera mágica muy poderosa no podemos acercarnos a ella la princesa Zelda Impa escúchame con atención Link, Glow que ruido estora se parece mucho a lo que ha pasado en ella fue la espada maestra la que liberó al mal del castillo se dice que solo puede empuñarla que consiga los tres colgantes de la virtud pero tengo entendido que uno de ellos está dentro del castillo con la princesa Zelda no puedo creer que todo acabe aquí sí el colgante del valor nos lo dio la princesa Zelda la primera vez que entramos con ella avisarle y ahora sí la princesa te ha entregado el valor exacto eso quiere decir que ella lo ha presentido ha sabido que eres el destinado a coir los pasos del level legendario y empuñar la espada maestra muy bien Link los otros dos colgantes están custodiados en la mansión de la tempestad y en la torre de Hera te he marcado esos dos lugares en el mapa así que parte enseguida para encontrarlos el valioso amuleto que la princesa se le entregó es el colgante del valor uno de los tres que necesitamos pero ahora no quieres guardar la parte y reponer fuerzas perfecto muy bien y hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy espero que les haya gustado en el próximo video vamos a ir al templo de Hera o en su defecto vamos a ir por la habilidad de nado con los horas para conseguir los tres colgantes eso ha sido todo nos vemos en otro video like suscríbete si te gustó hasta pronto chau 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 chau